Y bueno, como estábamos diciendo al principio del programa, el próximo 24 de julio, el próximo lunes, arranca Doc Montevideo y estamos aquí con su director, que es Luis González, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¡Luis! ¡Eri! Muchas gracias por estar acá una vez más. Un gustazo estar acá con ustedes. Y arrancar con esa intriga del Doc Montevideo que ponen en la gacetilla de prensa de que este, que es la decimoquinta edición de Doc Montevideo, va a ser, digamos, la última en este formato, con esta manera que la hacían. ¿Cómo es eso? Bueno, en esta edición, la número 15, cerramos un ciclo, un ciclo lindísimo de lo que ha sido todo este trabajo, construcción de redes, de personas que trabajan con documental. Son más de 120 películas que vimos en el papel, que llegaron a la pantalla, que participaron en nuestros talleres, en los espacios de networking para conseguir financiación, distribución, etc. Y nada, es cerrar un ciclo para bajar la pelota, para después pensar cómo continuar desde otro lugar, cómo algunas de las acciones que llevamos en el Doc Montevideo poderlas desarrollar a lo largo del año. Y bueno, hay algunas que ya en particular tenemos planeados como avanzar y otras iremos viendo, pero también tomar un respiro después de ese viaje. No, y bien, y 15 además. Es como una buena fracción, no es como 13 años, 14 años, así bueno, hasta los 15, ahí paramos. Quería, la primera pregunta es como la emotiva, ¿no? Como para abrir la cancha, que es decir, mirar para atrás, quizás es la misma pregunta que te hayamos hecho el año pasado, pero 15 años de realización, ¿qué te ha dejado y qué sentís que le ha dejado a los realizadores del festival? No, o sea, para nosotros, digo, es algo que hacemos con mucho gusto, es algo que lo hacemos pensando como para estar participando. El Doc Montevideo es un espacio de industrias, como se dice, del audiovisual, pensado para profesionales que trabajan con cine en América Latina, que hacen documentales, y para acompañar ese camino del desarrollo de los proyectos, de la escritura, de la construcción de puentes para la internacionalización de esos proyectos, de esos talentos, para desarrollar coproducciones, para encontrar caminos de distribución, la vida en los festivales, y al mismo tiempo tener instancias para compartir lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace de una manera, cómo contar las historias, los aprendizajes de los cineastas, los cineastas con más trayectoria, que traen, bueno, sus cambios a lo largo de su trayectoria, de lo que eran sus intereses, su forma de hacer, etcétera, y eso en un espacio de comunidad. Entonces, es algo que se disfruta mucho, que digo, para mí pensarlo me pone la piel de gallina, porque es eso, es compartir muchos sueños de muchas personas, también es contar la realidad de nuestros países, en la región, es poder imaginar sobre esa realidad otros caminos posibles, y toda la riqueza que tiene ese universo del documental, que es proyectar tu subjetividad sobre la realidad, y en ese intercambio con el otro ir construyendo una historia que funciona como historia, pero que nos permite leer eso que nos está pasando, esos conflictos sociales, eso desde distintos lugares. ¿Y cómo evaluás el lugar que ha tomado el documental en este tiempo también, sobre todo acá en Uruguay? Ya son varios años, bueno, tuvimos la pandemia y eso nos cambió, pero en 2019 tuvimos seis preestrenos uruguayos, el año pasado creo que fueron cinco, este año son otros cinco, que eligieron como compartir la película en ese marco, con la comunidad audiovisual de América Latina, presentándolo para otros profesionales de aquí, de Uruguay, y es muy lindo ver la diversidad que hay de miradas, de lenguajes, de narrativas, de puntos de interés, y en este Doc Montevideo, en esas cinco películas uruguayas que van a estar, vemos personas que con una gran trayectoria de una generación que se formó antes de que exista el Doc Montevideo, y otros que los vimos hacer su caminito, que los vimos crecer, que pudimos conocer sus películas, y otros que los conocemos ahora también, porque es eso, esos talentos surgen y se van desarrollando por diversos caminos, y este es un lugar de encuentro, a veces nos conocíamos de antes y otras veces nos conocemos, nos descubrimos ahora, y descubrirse con las películas es muy lindo. Ahí estás tú. Claro, sí, hoy hablábamos un poco de eso, de gente que de repente fue como espectador, recién empezando a hacer sus primeras realizaciones, y ver como todo el camino, que pasan un montón de rubros, ¿no? De repente te puedo decir, un mozo ve una familia, cómo evoluciona durante 15 años, en esto debe ser muy parecido también. Sí, en la película de apertura de Maite Alberti, una película de Chile, La memoria infinita, es un caso. A Maite acompañamos toda su trayectoria. Esta es su quinta película, la primera la programamos allá en los inicios del Doc Montevideo, después vino con la segunda como proyecto, participó en el espacio de pitching, que es de presentación de proyectos. Fue el lugar donde le permitió internacionalizar esa película, ganó un premio de Estados Unidos, después esa organización terminó coproduciendo la película. Luego hizo dos, en la tercera, ya participó aquí haciendo una masterclass, fue la primer masterclass internacional fuera de Chile. Entonces, como que acompañar eso y dar esos reconocimientos. La otra, con la cuarta, fue al Oscar, que fue la gente topo. Y esta es una película particular, porque su protagonista también participó en el primer Doc Montevideo, es Augusto Góngora, era un periodista que tenía un programa cultural. Y bueno, la película trata sobre el Alzheimer de él, la relación de pareja, está muy dura, es una película íntima, recomiendo que la vayan a ver, va a ser ahí la apertura, ahí van a poder ver toda la programación, va a ser con entrada gratuita y libre en la Zabala Muniz, el 24 de julio a las 8. Y ese es un caso, pero después de Uruguay, también en este, por los 15 años, también en el Doc Montevideo, en los seminarios, en las partes donde se comparten esos procesos creativos, se comparten fragmentos de obra y experiencias, vamos a tener gente que la vimos desarrollarse, como es Alicia Cano, que las tres películas de ella como directora, pasaron por el Doc Montevideo desde el papel, y las vimos como en sus distintas etapas, hasta Bosco, que la estrenó el año pasado, y o Paula Gómez de Brasil, que también es un caso de un colectivo de El Salvador, que fue su primera experiencia internacional, y hoy ese colectivo, bueno, con la ficción que hicieron en el Festival de Mar del Plata pasado, ganaron cinco premios, e hicieron todo un recorrido, y fue un, el Doc Montevideo, un catalizador, un poco un acelerador de esos procesos, y como también es algo caro, que lleva mucho tiempo y demás, esas instancias permiten como, a poder probar cosas, tener devoluciones, no tener que hacer todo un proceso solo, haces la peli y después ahí aprendiste algo, y después son cinco años, bueno, acá estás con pares, podés compartir, tenés gente que te orienta, que te confronta, que te pone ahí. Y van las frustraciones, a veces como trabajarlas, ¿no?, en ese lugar también. Sí, y también vamos a tener, como de los históricos, o personas que ya tenían una trayectoria antes, como es José Pedro Charlo, que va a estar haciendo una masterclass, recorriendo su obra, y vamos a pasar guricitos, que también, ahí en esa diversidad, de esos cinco preestrenos uruguayos, vos tenés el retrato de mi padre, como sería un thriller documental, una cosa más de entender las causas de la muerte del padre, que se piensa que es un suicidio, y una cosa como de investigación, como de género, llevado a otro territorio de lo real. Guricitos, un trabajo más observacional con niños, con primera infancia, en los Caif, y que podría ser una película para un público también infantil, o sea, permite como esas dos lecturas, ¿no? Después, este, Chacra, una aproximación como a ese, a ese campo suburbano, ¿no?, de, donde se, la fabricación del chorizo, la época, que quien lo vivió acá, cerca en Canelones, este, o en el Montevideo, rural, es como ese, ese retrato, desde un, desde una aproximación, de ese documental, de esa tradición, de observacional, acompañando con una fotografía muy linda, de los pequeños, cosas del día a día, de una pareja, y el ciclo de la vida, y del tiempo, y etcétera. Para no olvidar, es un, una película que viene de fuera, pero es una uruguaya, pero es hija del exilio, su carrera es en Suiza, este, allá es docente, y este es su, su primer largo, y bueno, también, con material de, de archivo, una visión, diferente, del pasado reciente, trayendo la experiencia, del, del exilio, y esa mirada, para esa relectura. Vale, por favor. Y, y la última partida, con César Charlón, entonces, un cineasta con, con trayectoria, con series en Netflix, con ficción, etcétera, que tiene la particularidad, que fue rodada, toda en Brasil, es una coproducción Brasil-Uruguay, y acompaña la, la campaña, la campaña electoral de Adagi, cuando, cuando perdió contra Bolsonaro, 2018, y ahora Adagi es el, el, el ministro de fazenda de Lula, ¿no?, del gobierno en Brasil, entonces, que eso también se inscribe, como en otro género documental, que capaz no, acá no, no se ha excursionado tanto, pero es como ese, en ese territorio, el detrás de Bambalinas, de la política, de la política, y, y las instituciones, este, y los partidos políticos, y acá en particular, con, bueno, los movimientos de una campaña, y la comunicación, y las cosas que van pasando, y cómo se van interpretando, y cómo se reacciona, entonces hay una diversidad, en lo formal, en los intereses, en el lenguaje, este, bien interesante, y, y eso también es como una alegría, en, en este, en este final de ciclo, ver, ese terreno fértil, ver tantas, tantas pelis surgiendo, tantos, cineastas, que, que tendrían lugar, en, en los principales festivales, internacionales, en distintos lados, este, y cada uno con particularidades, ¿no? Eso ya fue algo que, que en, que en, que en 2019, yo me acuerdo, en ese Doc Montevideo, que teníamos esos, también, seis preestrenos, un, un programador del mayor festival, del mundo, que es en Amsterdam, eh, dijo, chau, que, quedó, quedó de cara, ¿no? Porque, dice, ah, nosotros recibimos mucho, claro, ellos seleccionan casi 300 películas, venden, más de 230 mil entradas de cine, en dos semanas, para ver cine, ahora ellos también están en un movimiento, se va a volver a un instituto, van a tener una sala de cine, que va a funcionar durante el año, etcétera, este, que son una referencia, decía, en Uruguay, no puedo creer, o sea, las cinco, y cada uno, podría estar, tipo, como, en, en nuestra programación, y cada uno, pertenece como, a un universo distinto del cine, a un territorio distinto, con una exploración, pero con una mirada particular, con, y, y eso, eso es algo que, existe también, porque están los talentos, pero también porque existen políticas públicas, bien, que le dan un respaldo para que esa producción, para que esa diversidad exista, para que no sea un formato específico, que está de moda acá o allá, este, y, y es una riqueza que queda para el país, no, digo, es, son los libros de, de la actualidad, este, son las, las imágenes, y las formas de ver el mundo, que después, con, con la perspectiva del tiempo, vamos a decir, ah, mira, en esa época, se entendía así, se miraba así, se encaraba así, ves, las relaciones humanas eran así, las relaciones de los que filmaban, con los que eran filmados, eran así, este, entonces, nada, es algo que, que tiene mucho valor, para, para la historia, para la identidad de, de un país, y ahora, en Brasil, este, tenía un dato bien interesante, que, que decía que, el documental, en, en salas comerciales, el documental brasilero, le ganaba al, al, al internacional, y era en el único, o sea, y después, está, en la ficción, perdés como, como negro, tipo, este, eh, pero, está, un, un, una cosa que, que marca, ¿no? Digo, que esa empatía, que ese reflejo, que ese verte ahí, este, eh, despierta, un interés, y que hay un público, ¿no? El año pasado, con Bosco, también hablábamos, fue algo, ¿no? Tocó en una llave, que no sabíamos, y, ¿no? Que estaba ahí, y ahí fue, Chavi, es verdad, ¿no? El tema de la migración, no era algo que se había abordado, bueno, y eso con un abuelo, y demás. Perdón, para, ah, perdón, no, para terminar, porque se nos va el tiempo, y eso, vayamos al comienzo, ¿no? A ese Luis, que un día se le ocurrió, este, bueno, me gustaría hacer, un festival de documentales, cómo hacerlo, no sé qué, qué intención tenías, hasta dónde pensabas que ibas a llegar, y, y cómo te fue sorprendiendo. a dónde llegar, nunca, o sea, no había un propósito, digo, había un propósito, sí, de objetivos, ¿no? y para mí, en lo personal, fue una experiencia que me marcó de, de, de una maestría que hice en, en Barcelona, y que pude ver cómo funcionaba el mercado en Europa, y el rol que tenían las televisoras en eso, y después también que esa posibilidad de la cercanía, de, de la movilidad barata que tenés en, en Europa, hacía que un día tenía un, una clase con un tipo de Francia, otro día había uno de Alemania, otro día, no sé qué, después eran de distintas partes de, de España, o Cataluña, no sé qué, y, y esa riqueza, de esa diversidad, de visiones, de culturas que se juntaban, y cómo nos impactaba para vos pensar tu proyecto, lo que querías hacer, fue muy, me movió mucho, entonces, bueno, cómo, 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 cómo reproducir de, de alguna forma esa experiencia, y ahí, bueno, desde el Instituto de Cine, desde la Intendencia, desde distintos actores que, que fueron viendo, y poniendo también elementos que resonaban con procesos que se estaban haciendo, entonces, el tema de la televisión, de, de, bueno, de la integración latinoamericana, de la circulación de contenidos, de pensar desde ahí, fue, catalizó, y, bueno, comenzó el primero, y de ahí, 15 años, 15 años hasta acá. Medido, bueno, este, ay, yo me quedé con una. Dale, bueno, en 30 segundos, voy a hacer uno, ¿sabes? te maté con las respuestas. Pará, porque es muy parecido a lo que, si tuvieras hoy que decir, el tiempo me dio la razón. El tiempo me dio la razón. Algo que, cuando arrancabas, decías, bueno, nadie la veía como yo veía tal cosa, y ahora, pasado 15 años, te puedo decir, che, vieron, el tiempo me dio la razón. Y yo creo que fue gozado pensar un, en ese momento, Montevideo y Uruguay, como un mercado para la región, y un lugar para encontrarse la gente de la región, no reproduciendo un mercado europeo, sino construyendo a partir de nuestra lógica, y de nuestra idea de lo que podría funcionar aquí. Y eso, sí, funcionó. Funcionó. Muchísimas gracias, un placer. Un gusto, y los esperamos, decir que el Doc Montevideo es organizado con el ACAO, con la Agencia de Cine y Audiovisual de Uruguay, con la Intendencia de Montevideo, y los esperamos desde el arranque, el lunes 24, a las 20 horas en la Zabala Muniz, entrada gratuita, la memoria infinita, y a partir de ahí, enganchan con toda la programación. Genial, muchas gracias, Luis.